Francisco Mancillas González, representante de la Unión Nacional de Padres de Familia en Coahuila, dio a conocer que han detectado irregularidades en cuanto a los recursos otorgados para el equipamiento de las escuelas, en donde ya se tienen denuncias por desvíos de recursos, las cuales han llegado a la Auditoría Superior del Estado. Fueron en los municipios de Torreón, Monclova, Acuña y Saltillo, en donde se registran más de 100 escuelas las que presentaron este tipo de irregularidades. En algunos casos, fue que el recurso fue destinado para obras en específico que no se realizaron, mientras que en otros, el tesorero se quedó con el dinero que debía ser utilizado para las necesidades de los planteles. Todos estos casos fueron detectados durante el pasado ciclo escolar. Dentro del programa La Escuela es Nuestra, fue implementado por la Federación para que los padres puedan manejar los recursos de las instituciones. Para Enlace 13, Denisa Maniego.